Se viene Avero, Avero quiere sacar el centro, Nico Domingo arriba de cabeza, corta Aliendro, el toque viene otra vez para Aliendro, la deja para el Pulguita Rodríguez, el Pulguita para Costa, sacó Nico Domingo, le queda otra vez al Pulguita Rodríguez, al área, ¡está! Gol, gol, Aliendro, gol, de Atlético Tucumán, otra vez Aliendro, otra vez Rodrigo Aliendro, la noche soñada por el hombre de Atlético Tucumán, en esta tuvo fortuna, Atlético Tucumán 2, Independiente 1, Aliendro nuevamente. La convicción de la Pulga Rodríguez, hombre de área, para ir a pelear una pelota, para insistir, miren, primero el toque, después en cara, patea el rebote, y Aliendro ahí, atento, le cayó el rebote, pero antes hubo mucho de este hombre de la Pulga Rodríguez con su convicción, insisto, con su fe para ir al área, para buscarla, para generar y producir el error, así la pelota le quedó a Aliendro, y Aliendro no perdonó, está derechito, es la noche de Aliendro, por lo menos hasta ahora. Gana 2 a 1 ahora Atlético Tucumán, dos goles de este hombre.